Bienvenidos a Las Bebes de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Custodios del Cerezo Mil fueron atacados nuevamente por hombres armados. En el lugar, dos custodios perdieron la vida. Sobre la carretera estatal Valle de Santiago-Guanimar o cerca del camino de acceso a la comunidad de Noria de Mosqueda, fue donde los custodios fueron atacados cuando presuntamente habían salido de turno e iban a bordo de un auto jet azul. En el lugar quedaron los cuerpos de dos elementos, se desconoce cuántos iban a bordo del vehículo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido alguna información oficial sobre el suceso. Pese a las cuantiosas irregularidades señaladas por miembros de las organizaciones de la sociedad civil a el proyecto de la presa El Zapotillo, ha librado ya siete auditorías públicas, realizados a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto de 2012 al 2018. Ahora, la mega obra que ha motivado controversias políticas entre Jalisco y Guanajuato, pero sobre todo el rechazo de la academia, organizaciones ambientales y comunitarias, nuevamente se sometería a un nuevo proceso de revisión. El pasado 15 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a iniciar una auditoría para revisar aspectos técnicos y financieros, no de forma disciplinaria, sino como la base documental, para decidir qué tanta viabilidad tiene el proyecto de la presa y acueducto El Zapotillo, incluso para definir el tema dentro del presupuesto para 2020. El estado de Guanajuato ocupa el primer lugar por la caída de ventas de coches en un 20%. Hasta ahora el registro es de 46.000 unidades vendidas, mientras que el año pasado llegaron a las 69.000. Municipios como Celaya incluso reportaron una caída en sus ventas del 35%, mientras que en León la baja se estima entre el 9 y 10%. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del estado de Guanajuato, Arturo González Palomino, explicó que a comparación de otros estados, los compradores en el Bajío temen endeudarse con un coche y que después no puedan pagar. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta un resumen semanal.